Hola colegas de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para el día de hoy Bueno el día de hoy tenemos por aquí un Honor, Huawei Honor de modelo técnico WTI LX3 o LX2 Que viene a ser el Honor X6A En este caso el cliente nos dice que se olvidó su correo electrónico Entonces al no tener una opción más cómoda procedimos a soltar ISP para poder quitar esa protección de FRP Yo les voy a mostrar acá en este punto por ejemplo tenemos el pino del dispositivo La herramienta que usaremos es I7A También lo pueden hacer con Medusa Pro 2, Medusa Pro 1 incluso sería que prueben Y hay muchas más herramientas que lo pueden hacer incluso UMT también, HIDRA Hay otra herramienta que es creo que DFT o DT Pro Tool me parece También lo hace esa herramienta entonces pues el pino es el mismo para todas esas herramientas Como este viene a tener una memoria MMC entonces tenemos por aquí la conexión de CMD, CLK y DATO Más GND que es tierra que sería de la lata hacia el adaptador MMC Listo como ustedes pueden ver yo ya tengo ahí mi adaptador con todos los datos y ya está soldado Ojo que acá vamos a alimentar con cable USB mi gente ya que este dispositivo requiere alimentación para que nos conecte a ISP Listo colegas entonces yo por aquí vamos a iniciar nuestro proceso Para este proceso vamos a utilizar el módulo MMC File Manager de ICDTAC Pues yo lo tengo por aquí descargado Vamos a ir entonces ya que pues si descargamos muchas veces contiene ese programa como algo de No nos deja abrir pero acá yo lo tengo entonces pues vamos a ejecutarlo como administrador Listo entonces ojo tienen que tener la box como les dije porque si no no les va a funcionar nada de esto Ya esto si nos ayuda que sea un poco más económico si pero tienen que tener también esa herramienta Para poder hacer el proceso Listo muy bien vamos a esperar que se ejecute el EXE de ICDTAC MMC File Manager Caso contrario no se nos ejecute vamos a Vamos a tener a ver donde lo tenemos por aquí Y lo voy a extraer de nuevo Y pues voy a hacer lo siguiente lo voy a abrir Listo Nuevamente lo voy a ejecutar como administrador Y aquí bueno pues vamos a ejecutar como administrador y vamos a abrirlo Listo colegas ya por aquí nos ejecutó el módulo Entonces lo que haríamos acá es muy fácil o muy básico Vamos a conectar pero antes de eso vamos a chequear que voltajes de 2.8 y 12 MHz Bueno pero acá vamos vamos a cambiar esta opción Bueno normalmente lee con algunas con ese socket yo voy a usar el de acá Y acá 2.6 y a 12 Listo voy a conectar a ver si me logra leer mi memoria Y justo ahí como ustedes pueden ver está leyendo sin ningún tipo de error En este caso vamos a esperar que lea todo por completo Chequen colegas por ahí está todo leyendo muy bien Algunos errores no hay problema Y acá pues nos indica que tiene FRP Como ustedes pueden ver Listo y ahí termino de leer Lo que haríamos en este caso es ir a las siguientes opciones Que es donde dice tools Y acá vamos a coger la opción reset google FRP Y le damos ahí un clic Y ahí prácticamente ya empezaría a hacer el borrado De lo que es la cuenta de google o FRP que llamabas mucho Y eso sería todo el proceso Es muy fácil De esta forma es que podemos hacer el FRP a este modelo Ya que para sacar la cuenta a través de servidores Pues es demasiado caro Y este es el método más económico que hay Para que los colegas pues puedan hacerlo Puedan, tengan una idea de cómo hacerlo Listo, pues ahí ya ven que está borrando Vamos a tener que esperar nada más colegas Que termine de borrar Chequen colegas y ahí entonces ya borró Y también nos ha sacado un backup Bueno, eso sería todo Ahora lo que haríamos es Dar donde dice close session Volvemos a main Close session Y listo Y ya con esto estaría borrada la cuenta de FRP Y para eso vamos a comprobarlo En este caso me tocaría desoldar mi gente Voy a pasar el video para eso Y vuelvo cuando ya esté configurado el equipo Listo, por ahí no estoy encendiendo el dispositivo Vamos a esperar entonces para ver si es que nos borró la cuenta de FRP Chequen colegas que no nos abre cada dispositivo Nada por el estilo Entonces vamos a comenzar ya a configurar Y pues nos acaba la perfección sin ningún tipo de problema Cuando ustedes hacen lo correcto Acá es donde nos pedía wifi Igual si nos pide wifi vamos a colocarlo Ya que siempre algunos dispositivos Huawei piden Entonces no hay problema Lo vamos a colocar Y vamos a seguir con la configuración Y aquí lleguemos a otro punto Donde ya va a comprobar la información Y lo que sería es que FRP ya no va a estar a mi gente Chequen colegas Ahí pues nos está comprobando información Vamos a esperar Y ahí es donde ya nos va a pedir lo que es la cuenta de Google O FRP Vamos a esperar unos segundos Listo ya nos pide omitir Omitir Y aquí vamos a aceptar los términos de Google Siguiente Permitir Ahora la cuenta le damos Probar más tarde Salir Omitir igual No gracias Más tarde Y más tarde Listo Y ahí ya estamos correctamente con el dispositivo Sin ningún tipo de problema Como ustedes pueden ver Ya está funcionando correctamente Eso sería todo entonces Y pues ya con esto Nos vemos en un próximo video Espero que les haya gustado Y no olviden suscribirse Y dejar un buen like Para este gran video Chau